La Nintendo DS es una consola sumamente querida y recordada por todos los devotos a los videojuegos, y ¿por qué no sería así? Después de todo, fue una consola que en sus tiempos dio una muy buena cara como dispositivo portátil, tanto por su hermoso y práctico diseño, como por su increíble cantidad de videojuegos. Pues sí, la DS es una de las pocas consolas existentes que pueden presumir la enorme cantidad de más de 850 juegos disponibles. Claro, hay muchos que no valen precisamente la pena, pero también hay otros que se ganan el puesto de leyendas. Por eso hoy, planeo traer nuevamente a la luz a 5 de estas hermosas joyas que la Nintendo DS nos ofreció, para recordar un poco los viejos tiempos, y para también, ¿por qué no?, hacerles unas recomendaciones a quienes no los hayan jugado. Bueno, empecemos. Puesto 5 Nintendo es una compañía que se enorgullece por tener las sagas de videojuegos más reconocidas en el mundo. Algo completamente lógico, ya que nombres como Mario, Zelda, Kirby, entre otros, son reconocidos en cualquier rincón del planeta. Y hay que admitir, que si hablamos de títulos representativos y conocidos de esta compañía, no podemos ignorar a Pokémon. La época de la Nintendo DS fue también una hermosa época para esta saga, con unos gráficos de ensueño para ese momento, un lore increíble que iba en aumento, y cientos de aventuras dignas de ser exploradas más de una vez. Sencillamente, todos los títulos de Pokémon de la Nintendo DS, terminaron volviéndose unas joyas dignas de apreciar, y de ahí, que todos compartan este puesto. Si eres más de las antiguas generaciones, pues los remakes de Yoto te aguardan. Si quieres saber más sobre la mitología Pokémon, y también quieres agregar una que otra waifu a tu repertorio, pues Sinnoh está presente. Y si quieres una historia un poco más dark, pero que aún mantenga ese espíritu aventurero que caracteriza a esta saga, pues todos los títulos de Tecelia están aquí para complacerte. Increíble, ¿no? En lo que respecta a Pokémon, nadie supera la DS. Puesto 4 En la actualidad, existen una enorme cantidad de juegos de peleas, y por otro lado, también existen una vasta cantidad de juegos musicales. Ahora, ¿alguna vez se te ocurrió mezclar lo mejor de ambos mundos? Sé que suena extraño, ya que son dos géneros muy diferentes, pero aún así te aseguro que esta mezcla puede resultar bastante interesante, y de hecho ya existe. Tiene como nombre, Draglaid. Como he estado mencionando, es un juego de peleas al puro estilo del anime, tanto por su estilo artístico como en su historia, la cual nos ubica en un mundo postmoderno, donde la principal fuente de energía del mundo es una extraña esencia llamada materia. Con una tecnología nombrada como G-Kun, cualquiera es capaz de transformar esta materia en un objeto físico, llamado Glade, el cual se utiliza con fines deportivos. Las personas con Glades participan en un torneo de Graping, en el que compiten por grandes premios. Y me preguntarán, ¿y en dónde cabe ahí la música? Pues verán, un Glade al ser utilizado emite un sonido característico, lo cual lleva a que el realizar un combo sea similar a tocar una hermosa serenata. Lo genial es que tú mismo puedes modificar estos sonidos para así crear tu propia obra sonora, sacando a relucir no solo tus dotes artísticos, sino también tus dotes en combate. Oh, chicos, antes de que se me olvide, estoy buscando a personas especializadas en el arte del meme, para que me ayuden como editores en mi página de Facebook. Si te interesa colaborar conmigo, y más importante aún, quieres dar a conocer tus memes por todo el mundo, escríbeme por el Gmail o por el mismo Facebook. Links en la descripción. Ah, y también suscríbete. Ahora sí, dentro video. Puesto 3 En el puesto anterior hablamos de una combinación bastante peculiar, pero ¿qué me dirían si les dijera que Drag Late no es el único juego que se atrevió a realizar una mezcla tan peculiar? ¿Qué se imaginarían si les dijera que mezclaran un plataformero con un juego de puzzles? Bueno, no sé qué se imaginaron, pero espero que haya sido algo parecido a Henry Hasworth. Este juego trata sobre el increíble aventurero y amante del té, Henry Hasworth, quien junto con su preciado compañero, Cole, se embarca en la mayor odisea de su carrera hasta el momento. Una peligrosa aventura por el reino puzzle, para encontrar el tesoro más preciado de todos, el Gentleman's Suite. Un hermoso y elegante traje que le permite controlar este mundo paralelo de puzzles y acertijos. Como se habrán dado cuenta, este juego tiene de todo. Su historia, aunque peculiar, demuestra originalidad y su jugabilidad es sencillamente increíble y fluida. Además del hecho de que combina perfectamente tanto los elementos plataformeros como los de puzzles, dándole su espacio a cada uno de ellos. Además de que está inspirado en la cultura inglesa. ¿Acaso necesitas más razones para jugarlo? Puesto 2 En la mayoría de los casos, detrás de grandes videojuegos hay grandes compañías y empresas, y una de las que más renombre tiene en la actualidad es Capcom. Pues sí, esta compañía no solo dio vida al legendario bombardero azul, sino que también creó una de las mayores joyas que posee la Nintendo DS. Una hermosa aventura gráfica llamada Ghost Trick. Este juego te pone en los zapatos de Cicel, un hombre que acaba de morir. Ahora ocupa una forma espiritual y sus recuerdos en vida han desaparecido por completo. Lo único que logra asimilar es lo que tiene justo enfrente de sus ojos. Una escena de asesinato, una víctima, un enjuiciador y una extraña chica. Las dudas le carcomen la cabeza, por lo que su misión post-mortem será averiguar la verdad sobre su muerte, aprovechándose de sus nuevas habilidades fantasmales. La capacidad de interactuar con el mundo de los vivos a través de objetos inanimados. Esta aventura cuenta con una historia espectacular, gráficos para nada despreciables, una buena jugabilidad y ese aire detectivesco que te incita a querer saber más y más. Una obra completamente infravalorada, llena de misterios, hermosas enseñanzas e increíbles giros narrativos que te mantienen en todo momento pegado a tu consola. Puesto 1 Todos los fanáticos de los videojuegos tienen su saga favorita, ya sea Pokémon, Resident Evil, Mario, todos tienen sus preferidos. Y como es lógico, yo no soy la excepción. Siempre fui un fanático de los juegos de Castlevania, y la Nintendo DS recompensó ese gusto mío, entregándome no solo uno de los mejores juegos de la saga, sino también uno de los mejores juegos de la consola. Hablo de Dawn of Sorrow. Este juego es una secuela directa a Aria of Sorrow, un juego de la Game Boy Advance, y nos continúa relatando la historia de Soma Cruz, la reencarnación del señor oscuro antes conocido como Drácula. Soma creía haber evitado su nefasto destino, pero lamentablemente estaba en un grave error, y este otra vez fue a su encuentro. Una extraña mujer llamada Celia se dispone a revivir al señor de las tinieblas, y Soma tendrá que detener este acto mientras se resiste al dulce aroma de la oscuridad. Una historia apasionante, unos gráficos bastante buenos, unos personajes increíbles, y una excelente banda sonora. Este juego derrocha calidad y originalidad en cada uno de sus niveles, sobre todo en lo que respecta a los poderes de Soma, los cuales son básicamente absorber las almas de los monstruos rivales, las cuales le permiten emular sus habilidades. Y como si esto no fuese suficiente, el juego te ofrece más, literalmente, ya que cuenta con tres finales alternativos, además de tener el modo Julius, el cual te permite pasar el juego en los pies de un verdadero cazador de vampiros. Y como no, este modo de juego también tiene su propio final alternativo, una joya entre las joyas. Bueno, eso será todo por esta ocasión, todavía hay muchos juegos increíbles que se esconden en el catálogo de la DS, así que si veo mucho apoyo en este video, me plantearé hacer una parte 2. Si quieren eso, les pido que me dejen sus sugerencias en los comentarios, a lo mejor se llevan una sorpresa, y en el siguiente top salen los juegos que ustedes mencionaron. Adiós, Mobulus Gamers.